¡Viva para conquistarte! ¡Viva para quererte! ¡Viva para vivirla junto a ti! ¡Viva para winning laertas! ¡Viva para vivirla junto a ti! ¡Viva para quererte! ¡Viva para quererte! ¡Viva para quererte! ¡Viva para quererte! Muchos zapatos vamos a estar Para llegar Dice fuerte Sí, Perú Perú Ajá Oígame que sí Ajá, cho, 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 cho